Es necesario aumentar los miembros para tener una mayor representatividad de los actores legislativos, como también de los actores académicos y de los actores profesionales. Creo que se requiere una justicia transparente, una participación más abierta de quienes son los responsables de las elecciones de jueces y también una participación que incorpore las distintas jurisdicciones y territorios del país, porque esto nos compete a todos y a todas.